Pues bueno, va, a ver, espera Más que qué piensas de que Piccolo tenga una nueva transformación Pues me gusta, pero bueno Me vi Spy Family y no gusta Pues no sé cómo no te gusta Pero bueno, cada uno a lo suyo Y es que el portal japonés De nombre este que me parece que ver Publicó un artículo señalando que el segundo capítulo de Spy Family Ha recibido críticas ¿Por qué? Porque hay un momento que dicen que Una mujer soltera a los 27 años Está mal visto dentro de la sociedad Y... Básicamente hay gente que Pues se ha ofendido por esto Que dice que Aquí la historia muestra Una sociedad femenina gráfica Difícil de imaginar en una obra fantasía Y los espectadores parecen haberse Sentido ofendidos por ello El brillante espía Twilight Tiene una misión y decide crear Una pseudo familia bajo la apariencia De Sigarga Lothforger Cuando en el orfanato encuentra una niña Anya, vale, tal, se introduce al personaje De Jor Que es una empleada de ayuntamiento Que se siente incómoda estando soltera Pero entonces con el salario y por casualidad deciden trabajar junto con el ejercicio del otro Y aquí es donde está todo mal Quiero decir, cuando ves gente diciendo esto Te das cuenta de que No se ha visto la serie ¿Por qué esta mujer se empieza a sentir incómoda con estar soltera? Porque le dicen que una mujer con 27 años Estando soltera Puede parecer que sea una espía ¿Y qué pasa en el país donde viven? Que a las espías Literalmente Si te acusan de ser espía Te cogen Te llevan a donde la policía Militar de su país Y prácticamente Acabas muerto Por lo tanto Obviamente Se pone incómoda Se pone nerviosa De que le comenten que puede parecer una espía Porque ella es una asesina Es una asesina Quiero decir Es una asesina asuelta En plan mercenaria prácticamente Por lo tanto Es normal Que le moleste Por primera Eso es una análisis Segunda Hay que tener en cuenta En la época en la que está basada Spy Family Exactamente no sabría deciros que año Pero que sean 1900 poco O algo así Como mucho Están en un periodo Que están como entre guerras de países O algo por este estilo Así que Es algo por este estilo ¿Qué pasa? Que en esa época Era normal Que una mujer con 27 años Y un hombre también con 27 años Ya estuvieran casados Y ya tuvieran hijos Porque lo normal en esa época Era casarse muy joven Tener hijos Porque era lo que tocaba Porque no tenías otra cosa A día de hoy no Pero En su momento Había lo que había Que era casarse Y sí que es ficticio Y todo lo que quieras Sí Pero por lo mucho que sea ficticio El ser humano Tiene muy poca imaginación Para esas cosas Y tú cuando te vas a hacer Un periodo Tal Es lo que hay Por ejemplo Los animes medievales De fantasía Sí son de fantasía Pero Todos tienen una estética medieval Muy parecida siempre entre ellos ¿Por qué? Porque el ser humano Tiene poca imaginación Muchas veces Y te vas a lo básico Que Tú cuando piensas en el 1900 ¿Y qué piensas? Pues piensas en esto En esto y en aquello Y lo vas a meter Cuando piensas en el medievo Pues En esclavismo Muerte Enfermedades Y yo qué sé Y ya está Y es lo que hay Nocturno Te callas Con la serie Así te lo digo Te callas Pesado estás Y por lo tanto Es normal Que vea ella Que lo vea raro Se siente incómoda Cuando dicen Que con 27 años Es raro que se soltera Porque una Lo es en la sociedad Que dicen Y además En su caso es peligroso Porque ella es una asesina Como se pongan a investigar Un poco sobre su vida La pillan Y como la pillan Pues se la cargan Además de que en su caso Su hermano Es rollo policía Y todo esto Que aún tendría problemas Su hermano Y además Y en su caso La única persona Que le importaba en su vida Era su hermano Hasta que conoce a Bueno A Anya A Loite Y todo esto Pero hasta ese momento Era su hermano Es que de verdad La gente que ha dado Un análisis Como Malo de esto Es que no comprende Uno se ha visto la serie Y lo digo si Metal Borra ese comentario Pero Eso Que no entiendo Por qué la gente Se ofende por esto Es algo que no No llego a comprender De verdad Es algo que no llego a comprender Hay gente que Se ofende por todo Y le busca Lo malo a todo Y cuando no hay nada malo En esto Es que hay comentarios Muy malos Fíjate Lloré como un bebé Cuando me dijeron Que estar soltera A los 27 años Era una mala idea Tengo 27 años Y todavía no me he casado Pero la indirecta Fue demasiado directa Que puedo entender Que a lo mejor En la sociedad japonesa Estar soltera A esa edad Está mucho más mal visto Que aquí Pues puede ser Vale No entiendo Pero tío Joder De verdad Que no va con referencias A nada Es que es en la época Que está ubicado Y es en la época Que está ubicado De punto No hay más Quiero decir Hay que comprender Las cosas Y entretener el contexto De las series Y de lo que leas O juegues Porque si no tienes El contexto de las cosas No estás muy bien De la cabeza De verdad Y es lo que hay De verdad Hay que comprender El contexto De lo que leemos Porque si no Mal vamos en la vida Nocturno Estás a un paso